Música Siempre tienes que habitando la boca Metida en las cosas donde nada te importa Mejor no te digas donde nadie te llama Nadie te quiere aquí, nadie te extraña Tú me entiendes en la palabra, te pones a hablar Pero nadie te calla porque no lo piensas Y no lo dices que nunca te cansas de meter las narices Que no te ahogas tus comentarios porque te tenemos que escuchar a diario Sabes en tu casa, en todo el vecindario Te lo casas a los contiendes porque sabes que caga el paro Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano Se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder, me quiero chupar Porque no chupa faros, me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi brother, compadre Y a mí estamos en el pecho para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar Para que todos chinguemos igual Finga, tu madre Finga, tu madre Finga, tu madre Finga, tu madre Vamos a salir a este chofer Yo pienso que lo hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos pa' la cocina Si los hermanos vamos pa' la cocina Si los hermanos vamos pa' la cocina Si los hermanos se les quede sin ver sin vecina No hay nadie se quiere sin chingar, para que todos chinguemos igual Te vas y ya no quieres verme nunca más Me vale que te vayas, te deseo que sea feliz Me parece ir dirigido, pero siempre es el destino No es que te caigo, no es que te caigo, no es que te caigo Te voy a ser que me tenías para siempre Me río es una bumbita, solo por ti se va a ser La de mar y te lo digo, no Que hasta la enamorada, se prende en el brito que ambos son Chico-aló, chica-tú 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 Chico-aló, chica-tú